¿Este es el guión? Motel Mosquito. ¿Qué es esa vaina? Muy cómico. A ver. ¿Estás grabando? Listo. Versos infantiles por Motel Mosquito. Párate de manos en monopatín. Puntus. Hola. Disculpen. Estamos grabando. Eh. Hello. Johnny, ¿quién es esta gente? Ey. No pueden tocar ahora. Es esta falta de respeto. Estos híbridos guaneros se van metiendo aquí y ¿ustedes es que no tienen casa o qué? Ey, escúchenme. Les dije que no pueden tocar ahora.